Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Soy Darnes y estamos de vuelta con la siguiente temporada de Cómo Subir de Liga. Como decían los antiguos, llegó correo, llegó correo. Hoy tenemos otro Cómo Subir de Liga. La verdad es que tengo demasiados correos pendientes. Fíjense que este es de julio. Voy a hacer mi mejor esfuerzo ahora que tengo un poquito de horario libre para poder ir avanzando. Ok, ok. Veamos de qué se trata entonces. Empecemos de una. ¿Qué dice? Pediste que te mande una partida con 40 drones al minuto 4 y aquí está. Buenas Darnes, en último CCL me dijiste lo del título. Creo que cumplí ya que al minuto 4.29 ya tenía 40 drones y otros 6 a 8 en producción. Ya, perfecto. Esto lo envías a Kuya Knives. Algo que me llamó la atención esa vez es que dijiste que no bajaba los drones del gas. Tengo una pregunta para ello. Pero, ¿para qué se hace? Sé que es para más mineral. Y a eso va la otra pregunta. ¿Para qué estrategias es útil? Yo juego mucho Mutalane Bane contra Terran, Lurker Hydra contra Protoss y contra Zerk. Si no gano con las Kukas, saco Lurker o Spira. ¿Algún consejo para el opening? Gracias por todo y espero no te enojes. Yo también espero no molestarme el día de hoy. Pero, también espero que me decepcionen. No, mentira. Bueno, un poquito. Ok, vamos a ver qué sucede, qué sucede. Primero le voy a responder la pregunta porque al inicio, spoiler alert, no va a pasar nada. Se expande, el suponente se expande, todo tranquilo. Entonces, aprovechemos de discutir. Miren, el consejo que yo le daba es que cuando tú tienes 3 drones en el extractor y llegas a tener 100 de gas para velocidad de Zerlings, te sugiero que saques 2 de los 3 drones y los pongas a minar minerales. ¿Por qué? Porque, como él dice, se dio cuenta de la respuesta, te da más minerales. ¿Y para qué te sirven los minerales? Para drones, overlords y para la tercera hatchery. Ahora, ¿qué tanta diferencia es tener 2 drones en el mineral o en el gas? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, cuando te llega un oráculo al 3.30, tu espora se termina al 3.30 y no al 3.35. ¿Qué significa eso? Que el oráculo no tuvo 5 segundos para matarte 3 drones y, por lo tanto, perdiste 0 drones en vez de 3. Ahora, esto es como un hipotético en un caso teórico. Pero es para que se hagan una idea de cómo ese tipo de ajustes minúsculos pueden tener consecuencias que a largo plazo pueden ir generando una ventaja o, por lo menos, impidiendo que te revienten muy temprano en la partida. Impidiendo que se generen desventajas. Otra forma de verlo. Entonces, ¿en qué estrategia sirve eso el estándar? Cualquiera que juegue estándar con una tercera base temprana, velocidad de serlings y más tarde una leer, le conviene tener los 2 drones en el mineral y no en el gas. ¿Cuándo yo mantendría los drones en el gas? Cuando yo quiero una leer a 2 bases temprana. Cuando quiero ir por mutas o naidus, ¿verdad? Cuando quiero ir por una lina a 2 bases con cucarachas o bailings que cuestan gas. Ahí yo consideraría tener los 3 drones en el gas. Eso como en términos generales. También hay ciertos jugadores que tienen solo 2 drones en el gas, que es como un punto medio, pero no me voy a meter tanto en eso. Ya. Ahí gastamos 2 minutos en teoría. Y como pueden ver, no pasa nada. Aquí se acuilla knives. No me hace caso en mi consejo y mantiene los drones en el gas. Fíjense cómo hay un SCV. Aquí llega un Reaper. Veamos qué sucede con el Reaper. Los links empiezan como payasos a percibir un SCV en vez de quedarse pendientes por el Reaper. Cuando todos nosotros sabemos que al 2.30 es cuando llega el Reaper a tu base. Porque al minuto 2 es cuando se termina el Reaper del barracks. Entonces, ¿cayó por leso? Cayó por leso. Fíjense cómo esta mala decisión le cuesta no solamente vida de los drones y tiempo de minado. Sino que además tiene que crear estructuras que después va a tener que cancelar y eso también es mineral perdido. Y además tiene que gastar parte de sus neuronas en concentrarse en eso. Lo que significa que esta larva no va a hacer nada por un tiempo determinado. Perfecto, mataste el Reaper. Pero tienes 4 larvas sin hacer nada. Desperdiciaste tiempo de minado. Y probablemente se te va a olvidar inyectar. Se fijan que es un error chiquito que empieza a tener este efecto dominó en la partida. Miren, aquí hay larvas sin usar. Aquí hay una reina sin inyectar. ¿Estamos escauteando? No. Bueno, tenemos la tercera, pero es nada. Son cosas así. Yo diría que algo en lo que he cambiado mi filosofía sobre cómo enseñar es que en los jugadores que son como platino o diamante. Yo me imagino que este jugador es diamante o platino. A ellos lo que importa más no es que lo hagan perfecto, sino el approach es no equivocarse. No hacer de más algunas cosas que te llevan a perder más que ganar. Ahora, fíjense que este Terran igual la vendió porque no produjo ninguna unidad por mucho tiempo. Fue muy codicioso, no tiene ni siquiera un búnker. Así que aquí es Sakuya Knives enviando estos links. Va y se encuentra con que la natural es gratis. Y ahí el Terran empieza a perder tiempo de minado, tiempo de producción del centro de comando, se fijan. Y es por una tontera, es porque no hizo, no quiso hacer dos o tres Marines, hizo solamente uno. Y ahí tenemos el tremendo, la tremenda catástrofe. Y es una situación súper pequeña, o sea, tener tres Marines, tener uno, qué tanta diferencia. Son cien de mineral, pero ahí está, jodiéndolo. O haber empezado los Hellings antes. Entonces, en fin. Roach Warren, muy bien. Leir en camino, fíjense la gran cantidad de gas que tiene. Y nos servirá, signo de pregunta. Vamos a ver. Ya, recuerden que su inyección de larva no fue muy eficiente, tiene demasiados recursos. Fíjense cómo a pesar de que tiene muchos recursos, tiene 12 trabajadores de ventaja. Porque de verdad que este Terran la vendió con la base natural. Ahí está la Lair. Una Lair relativamente temprana. No tanto, la verdad. Aquí yo esperaría que esto se convirtiera en un Overseer. Porque lo primero que tienes que hacer en esta fase del juego es ver qué hizo el Terran después de la Factory. Hizo un Starport. Hizo más Factories. Tendrá Armería. Tendrá una Ebay. Estará sacando Cloak. Aquí hay Cloak. Con Banshee. Podría haber sido una Raven. Es importante ver hacia dónde apunta el Terran. Ya. Un segundo y tercer Barracks te dice que va a jugar Bio. Una segunda Factory te orienta más hacia Mech. Este es un minuto clave, digamos. Vamos. La Gran Muralla China. Que hay aquí un Overlord. Banshee en movimiento. Ojo que no hay Esporas. ¿Por qué no hay Esporas? Porque no sabemos que hay que hacer Esporas. ¿Y por qué no sabemos que hay que hacer Esporas? Porque no hemos descauteado. Aquí viene una presión con Cucarachas. ¿Por qué hicimos Cucarachas? Porque la Tinko. Asumíamos que venían Helions. Ahora, ¿por qué estamos saliendo con las Cucarachas si asumimos que nos van a atacar con Helions? Bueno, igual recuerden que tiene Overlord y Lynx. Entonces, él sabe que no lo están atacando. Mientras tanto, la Banshee está haciendo nada. ¿Cámara de evolución ya hizo? No. La falta de Cámara de evolución nos dice que no está pensando mucho a largo plazo. Allí vienen algunas reinas adicionales. Un error que me acuerdo que vi la primera vez que vi la replay es que él agarró sus tres reinas y las puso acá al frente. Sin dejar reinas de reemplazo. Lo que le significó perderse uno o dos ciclos de larva. ¿Dónde está la Banshee? Haciendo nada. Tanque defendiendo de las Cucarachas. ¿Qué vienen? Más Cucarachas. Cámara de evolución en camino. Perfecto. Un Bailing Nest. Ok. Me dijo que jugaba Moodling Bane contra Terran. Pero esto no es Moodling Bane. Me siento estafado. Aquí llega la 2 Banshee con Cloak. Como nos cauteamos, nos empiezan a jarasear y no tenemos la respuesta. Obviamente estamos en una buena posición. Particularmente porque el Terran la vendió con su expansión. Pero esto no es la situación ideal, digamos. Ok. Por lo menos una Spora o haber tenido los Overseers con las reinas posicionadas. Y era cosa de mover el Ovalor que estaba aquí unos metros. Viene la presión con Cucarachas. Hay un solo tanque en modo de asedio. Mientras tanto, las Banshees siendo repelidas por reinas. 7 drones eliminados. Tampoco fue un daño tan masivo. Otro tanque posicionándose. ¿Qué sucede por aquí? Mucho drone haciendo nada. Ahí se devuelven. Fíjense la cantidad absurda de minerales y gas. Atacando con ejército muy pequeño. Nos retiramos. Y en producción no tenemos mejoras. No tenemos transición. No le veo la siguiente movida al amigo. Ahí van 3 Overseer. Sería lo ideal tener la velocidad de Ovalor. Ya que miraste tanto gas. Miren como tiene 800 y tanto de gas. Y no tenemos en que gastarlo. Aquí si hubiera ido Mutaling Bane. Tener ese gas tiene bastante sentido. ¿Verdad? 900 minerales para mutas. 900 de gas. Pero jugando de esta forma igual es extraño. Bane sin mejora de melee. También lo encuentro raro. Pero ahí tendría que preguntarle a un CERC. Semi pro o pro gamer. ¿Qué es lo que opina al respecto? Sé que contra protos importa mucho el melee. O los cielos y las sondas. Contra Terran no estoy muy seguro. Porque los Marines tienen muy poca vida. Otro Ovalor de asesinado. Tres Ovalors en camino. Más uno de rango. El Terran todavía ni había empezado a hacer sus mejoras. Tercer centro de comando. Cuarta hatchery. En general el CERC tiene una buena situación económica. Pero. En tecnología no se ha afianzado mucho. Ahora veo una. Infestation pit. Hydralisk. Hola Raúl. Ahí va a aparecer en el video. Segunda cámara de evolución. Velocidad de Ovalor. No sé hacia dónde viaja nuestro amigo aquí. No sé si quiere. Lurkers. Infestors. Swarmhaws. Hive. No me queda muy claro. Ahora. Velocidad de hidraliskos. Contra un Terran. Cuando ya hiciste velings. Con cucarachas. O sea. No es malo. Pero. No me parece lo ideal. Y ahí va todo el ejército CERC. Movilizándose. Hacia el sur. Que se encuentra nada. Increíble. Cuarto centro de comando. Pero todavía ni siquiera tiene el tercero instalado. Aquí. Esto es como un poquito bola de la muerte. ¿Verdad? Se fijan en esta gran masa de unidades. Tiene una ventaja de ejército. No hagan esto. Atacar con unidades Mele. Una posición que deberías asediar. No es muy inteligente. Ok. Si tu oponente está a dos bases encerrado. Y tú estás a cuatro sacando tecnología. La movida es cercarlo. Ok. Y esperar a que tu tecnología se pague. O sea. Tienes. No sé. Veinte hidraliscos con más dos de rango. Sacaste los lurkers. Sacaste los vipers. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Son la llave que te desbloquea la entrada a esta base. Si tú atacas a lo macaco. Con unidades de poco rango. ¿Verdad? O Mele. A una muralla. O sea. El resultado no va a ser muy positivo. Ahora en una vez estos bailings se pagan. Ahí le mató alguno de civis. Pero si vamos a unidades perdidas. El cerca ha perdido casi el triple. Más que el doble. Menos que el triple. Y ahora se abrió la posibilidad de contraataque para el Terran. ¿Y qué hay? Un Swarmhouse y 26 links en producción. Más uno de Mele. No hay mucha congruencia entre las mejoras. Porque primero sacó rango y ahora Mele. ¿Ya? Y lo más probable es que lo van a pasar por encima. Si es que el Terran le logra descender los testículos. Y decide atacar. Cuando los testículos no descienden. Se llama Cryptorquidia. ¿Qué te puedo decir? No espero nada de esta defensa. ¡Pum! Mira, mira, mira. ¡Pum! Ok. Fantástico. A más click. Y nos morimos. ¿O no? No sé. No sé qué está pasando aquí en el Terran. No se decide, viejo. A más click. ¿No? Ahora sí. A más click. A más click. Dios mío, señores. Por favor. Me está ileseando que esto dura 20 minutos. ¡Oh my God! Ya. Díjame. No. Hasta aquí. Esto es suficiente. Ya hemos visto suficiente. Ok. ¿Qué les puedo decir? Es importante ordenar lo que hemos hablado. Para decirle a nuestro muchacho cómo puede mejorar. Mira. Lo primero que tienes que hacer es pulirte. Porque tienes una base sólida. ¿Ya? Tuviste un orden de construcción ordenado. Tuviste una estructura de progresión que me gustó. Empezaste desde Zerlings para explorar. Overlord. Tercera base. Cuarta base. Cucaracha. De cucaracha Hydralisk. De Hydralisk con Infestation Pit hacia el Hype. Ok. Me gustó esa progresión que tuviste. Y tuviste la intención de atacar. Que no toda la gente la tiene. Esas cosas tú las tienes afianzadas. Y está muy bien. Lo que te falta es pulirte. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes larva sin usar. Gástala. Hace esos drones. El Overlord que está ahí para scautear. Úsalo. Ve. ¿Qué hizo el Terran después de la Factory? Ya. Un Starport. Y después del Starport. Segundo de tercer barracks. Ya. Entonces va por Bayou. Ok. Entonces puedo hacer esto. O va por Mech. Tengo que hacer esto otro. ¿Cuándo puedo tomar mi cuarta base? Eso creo que lo hiciste bien. Tomarte una cuarta base. Bien. Nunca tirarse de cabeza con unidades Melee. Contra una posición fortificada. A menos de que tu ventaja sea abrumadora. Ese es el concepto. Ok. Lo que hiciste con los Bailings y las Cucarachas. No me gustó para nada. Para nada. Yo encuentro aquí que el Terran. Está regalándote tiempo. Porque tiene 102 de suministro. Contra 62. Tus Bailings no tienen mucha mejora. El Terran aquí está pajaroneando. Otra cosa. Lo del Cache lo conversamos. Aquí me habría gustado el Viper. Yo creo que si a ti te encierran. Perdón. Si se encierran. El Viper es una buena unidad para romper esos encierros. ¿Verdad? Para asediar. O el Brutalor también es una buena unidad. El Lurker es bueno para acercar. Pero no es tan bueno para meterse. A menos de que tenga la mejora de movimiento. Y enterrarse rápido. Ok. Y no es necesario apurarse mucho en estas partidas. Porque cuando tú tienes la ventaja. Claro. Puedes ir y tirarse de cabeza. O puedes ser un poquito más metódico. Seguimos el Viper. Seguimos Brutalor. Vamos asediándolo. Total. Está a dos bases. ¿Qué me va a sacar a dos bases? Yo tengo cuatro. Tengo cinco bases. Podría ser. No hay nada con lo que me pueda matar. ¿Me saca Battlecruiser? ¿De dónde vamos a hacer Battlecruiser a dos bases? Se va a demorar 100 años. Yo voy a sacar mis Brutalors antes de que él tenga más de cinco Battlecruisers. No hay drama. Tranquilo. ¿Ya? Ordenado pero metódico. O por lo menos así me gusta jugar a mí. Hay otras personas que son más agresores. ¿Bien? Eso vos. Que estéis bien. Chao pescado.